para lo que menacuas reyam para lo que menacuas 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 O o que menacuas ¡Gracias! Amén También y también En el libro de la Bible Hay un frase que se ha citado en Shandarbham Elcribe es el simhachana El nombre es la pena, la pena, la pena El grado es el dolor de la muerte El que se trata de la culpa de un hombre, se trata de la culpa de un hombre en la vida. El siguiente es que sepa que el hombre le dio cuida en la vida. El hombre le dio cuida en la vida. El hombre le dio cuida en un maldito. En el momento en que se descanse en el mundo, se descanse en la vida. y se siente en este momento. Cuando se despejó un poco de un mundo, no es un poco de un mundo, pero no se despejó, sino que no se despejó, se despejó, se despejó, se despejó en un estado, se despejó en un mundo. En el libro de la Biblia, en el libro de la Biblia, el apóstol de Paul Garu, en el libro de Hebreo, en el libro de Hebreo, en el libro de la Biblia, en el libro de Hebreo, Si mhásanamo yokka kuduparishyamona aasi nudai ondudu. Jesu kristu unna ta shtana ulo niki velja aduva ni Man antariki bhaaga teilisun. Ipode akkadunna aduva ni te Tanri yokka kuduparishyamona aayana si mhásanamo yada kuchunna aduva ni Ganta padanga manna chappagala. Khaanay aah si mhásanamo aayana ke alavuchin di yen te Aah si mhásanani ke mundu aayana jeevi thomlo siluva unna di pereymanu varlala. Aah si luvanu si mhásanamo ga yala marchukogili aduande Aah si luvaku si mhásanani ke madjya sahanamo unnatu ga manukka karnapadutundi. Aayana si luvanu sahinji anadu. Aayana si mhásanamo unnatu sthithi ki majiyalo manishini varadila unnatu sthithi ki majiyalo manishini varadila unnatu sthithi lio niki tisukuni vellladi. Aayana si mhásanamo unnatu sthithi ki majiyo manishini varadila unnatu sthithi ki majiyo manishini gaupavadai avakhašalu tukkoga unnatu. Aanteke siluvaku si mhásanani ke madjya sahanam ka nipadutundi. A sahanamo Unnatu yesu kuristhi lho unnatu. ¿Qué es lo que se dice? En el libro de Jacob, se preguntarán sobre esta palabra Europa y tenemos dos preguntas Los hermanos fueron a su confianza Con su confianza, con sus confianza ¿Qué es lo que nos dañe? Perseveros, en la vida de todos los que se escuchan, los que se escuchan, los que se escuchan, no es solo que se escuchan, cuando nos sentimos en el camino, cuando nos sentimos en el camino de la vida, se asignó en el camino de los que se escuchan. ¿Qué es lo que se dice? La Iglesia de Jesucristo 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Nuestra persona ha sentido a una forma de una forma de desistimento de una forma de desistirlo, Pero no hay problema, no hay problema. No te voy a hacer nada. En este caso, en este caso, hay mucha felicidad. En este caso, en este caso, en este caso, en este caso, ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Gracias. Gracias 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 Ya lo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias. Gracias.